La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Muy buenas tardes. Significa un salto impresionante. Por eso yo decía en el Congreso, y óiganme bien, Hondureños, en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, Honduras va a sorprender al mundo por el salto que habremos dado en materia de recuperar la paz y la tranquilidad, inversiones, empleo, el agro, cómo se va a levantar. Y un rubro, solo un rubro, de aquí del sur, es el Marañón, por ejemplo. Vamos a una reunión ahorita para revisar el programa de cultivo de Marañón de 3.400 hectáreas que fácilmente las vamos a poder llevar a 6.000. Por un lado, el tema del Marañón es para exportar la semilla, pero lo otro es un gran sistema de reforestación para todo el sur. ¿Viene apoyando? No, ya está en el camino, solo estamos revisando cómo cada programa se complementa con el otro. Aquí estuve hace unos ocho meses ya lanzando ese programa y estoy muy contento por el entusiasmo de la gente. Eso va a ser empleo, va a ser mejor condición de vida y eso viene acompañado también de mucha construcción de reservorios de agua para poder usar riego que nos permita potenciar el agro. Más el tema de lo que es el tema turístico. Obviamente de eso se trata, del manejo del agua, no solo de la parte del mar, sino también el agua de ríos y también que caen. Son programas que no los podemos hacer de la noche a la mañana todos, pero hoy yo les pregunto, revisen qué pasó en los gobiernos anteriores en el sur y revisen qué está pasando hoy. Yo les dije que la hora del sur iba a llegar, ha llegado y falta todavía esto apenas. El objetivo de Cobra de Marañón y para estas plantas procesadas vamos a tener un gasto, patrocinadores para querer y hacer la corteía limita a hacer la inauguración del evento que será el 7 de... Hay gente que le gusta el café antes de probarlo, porque le entró con los ojos.